Muchísimas gracias, Carlos, por este precioso discurso, por ese romance que nos has regalado esta mañana y por hacernos vivir ya desde aquí mismo la Semana Santa de Castilla y León. Nos has dado mil y una excusas para visitar nuestra tierra y disfrutar de nuestra Semana de Pasión. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la Semana Santa de Castilla y León. Queridos presidentes, queridos representantes de las cofradías de Semana Santa de Castilla y León, director general de turismo, agentes de viaje, miembros y representantes del sector turístico, medios de comunicación, señoras y señores. Un año más nos encontramos en Madrid, en la capital de España, para presentar la grandeza de la Semana Santa de Castilla y León. Una Semana Santa en la que toda nuestra tierra se transforma para acoger uno de los más relevantes acontecimientos culturales, patrimoniales y artísticos de Castilla y León. Una fiesta que constituye, además, un importante reclamo turístico capaz de atraer a miles de visitantes cada año. Durante los diez días de pasión, los castellanos y leoneses salimos a la calle y lo hacemos en una muestra de religiosidad, de tradición, de cultura popular, en una demostración de arte en la calle, algo que es verdaderamente único en el mundo. Un derroche de simbolismo que se entremezcla con una gran carga de sentimientos, de costumbres, centenarias, de tradición, que han perdurado en el tiempo, transmitiéndose de generación en generación. Del 12 al 21 de abril, desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección, en las calles de nuestros pueblos, en las calles de nuestras ciudades, podemos disfrutar de una rica imaginería, de antiguas tradiciones, de fervor, de emoción y también de una gastronomía única. Una oferta patrimonial y turística de tamaño familiar, como reza nuestro eslogan. En Castilla y León contamos, como nos ha contado magníficamente Carlos, con 22 Semanas Santas declaradas de interés turístico. Entre ellas, ocho ciudades han conseguido el reconocimiento de fiestas de interés turístico internacional. De las 24 existentes en España, una tercera parte la tenemos en Castilla y León. Ello nos convierte en la comunidad líder a nivel nacional y en un referente internacional. Nuestra oferta de turismo de Semana Santa no se limita al jueves y al viernes santo, sino que a lo largo de los diez días de pasión podemos disfrutar de más de 400 desfiles procesionales en las 22 ciudades y localidades que cuentan con algún tipo de declaración turística. Nuestras calles se llenan de salud, de los candiles, de los velones y los hábitos de los cofrades darán color a impresionantes procesiones cuyos pasos nos permiten admirar la belleza de multitud de tallas de un verdadero valor inigualable. Un acontecimiento de esta envergadura debe tener y, de hecho, tiene una gran promoción, tal y como venimos haciendo desde la Junta de Castilla y León, de la mano de las Juntas de Cofradías. Un acontecimiento que tiene una promoción nacional e internacional. Y se les decía que lo hacemos de la mano de las Juntas de Cofradías. Ellas son las verdaderas artífices y protagonistas de la Semana Santa. Junto a las Juntas de Cofradías diseñamos diferentes acciones promocionales con el objetivo de trasladar un mensaje conjunto de nuestra Semana Santa. Un conjunto verdaderamente único e inigualable en España. Una propuesta de comunidad. Y en este sentido me gustaría destacar que este año nuestra Semana Santa ha contado con un escaparate inigualable en Zamora. Lo hemos hecho a través del séptimo Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías que hemos celebrado del 21 al 24 de febrero. Un congreso que ha sido un verdadero éxito, promocional y que ha congregado a las Semanas Santas de toda España. Permitiendo intercambiar experiencias, permitiendo dar a conocer nuestros ritos y nuestras tradiciones con el fin de disfrutar de una Semana Santa, la Semana Santa de Castilla y León, que gracias a este evento se ha adelantado dos meses. En el marco del Congreso quiero recordarles que se celebró un encuentro de Semanas Santas de interés turístico internacional que reunió a las 24 de toda España que cuentan con esta declaración en un encuentro único con más de 30 presentaciones turísticas y mesas de debate. Asimismo, tuvo lugar un encuentro de bandas y música de Semana Santa con la participación de 11 bandas y más de 550 participantes procedentes de ocho provincias. Y el Congreso ha tenido también un gran éxito de público. Quiero recordar que más de 10.000 personas acudieron a la carpa promocional instalada por la Junta de Castilla y León en la que han tenido un especial protagonismo y participación nuestras ocho juntas de cofradías de las Semanas Santas internacionales de Castilla y León. Muchas gracias por vuestro compromiso y por vuestro trabajo. Además, el compromiso claro y decidido que desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno autonómico, mantenemos con la Semana Santa de nuestra tierra, nos está permitiendo llevar a cabo una intensa labor promocional. Así, el pasado mes de febrero, estuvimos en Lisboa en una acción destinada a agentes de viaje y prensa especializada que han podido conocer de primera mano nuestra Semana Santa. Igualmente, en los días previos a las celebraciones de este año, vamos a realizar una exposición fotográfica de la Semana Santa que se ha podido disfrutar ya en Lisboa, en los institutos Cervantes de Dublín, Tokio y Utrecht, así como en el Museo Archidiocesano de Cracovia, lo cual, sin lugar a dudas, va a impulsar nuestra internacionalización turística. Además, la Semana Santa de Castilla y León ha estado presente en diferentes ferias turísticas de referencia internacional, como las de Gante y Viena, durante el pasado mes de febrero, y del 6 al 10 de marzo en la Feria de Berlín, Alemania, una de las más importantes del mundo. A nivel nacional, nuestra promoción se centra en mercados consolidados y de proximidad, como Madrid, que hoy nos acoge, y que es nuestro principal referente a nivel promocional, nuestro mercado prioritario en Castilla y León. El pasado año mostró un incremento en el número de viajeros del 3,4%, con más de 1.800.000 millones de turistas madrileños que visitaron nuestra comunidad. Durante los primeros meses de este año, nuestra Semana Santa ha participado en la Feria Fitur de Madrid y en ferias turísticas especializadas de Galicia, Extremadura y Navarra, y muy próximamente estaremos también en el País Vasco y en Cataluña. De esta forma, a lo largo de 2019, la Semana Santa de Castilla y León, nuestra Semana Santa, llegará hasta seis comunidades autónomas de España y a ocho países, siete de ellos europeos, y también llegaremos hasta el lejano Japón. Desde la Junta de Castilla y León, en estrecha colaboración con las Juntas de Cofradías de Semana Santa, trabajamos en la edición de materiales promocionales que ayuden y orienten a nuestros turistas. Así, tenemos nuestra aplicación Castilla y León Procesión y el folleto en papel que recogen esos más de cuatrocientos actos relacionados con la Semana Santa de Pasión. El vídeo promocional que vamos a ver a continuación, además de la nueva imagen promocional que también presentamos hoy, y una gran promoción en línea, con información detallada y actualizada a través de las redes sociales y de nuestros canales en línea. Tenemos ya más de 180.000 seguidores en los perfiles de las redes sociales que muestran información en tiempo real de nuestra Semana Santa. Al mismo tiempo, estamos trabajando para ampliar y mejorar la oferta de turismo de Semana Santa de forma conjunta y complementaria con otros productos turísticos, así a nivel cultural y patrimonial, con el programa de apertura de monumentos, facilitando la visita a más de 380 monumentos de toda Castilla y León, aunando Semana Santa y gastronomía, con propuestas de cocina tradicional y de cocina también innovadora a base de productos de temporada, con propuestas singulares de turismo activo, turismo deportivo y turismo de ocio que complementan esa magnífica oferta que nos convierte y que nos consolida año a año en líderes en turismo rural en España. Un sector pujante, un sector tanto en términos de demanda como de oferta que se complementa en estas fechas con la oferta de Semana Santa de Castilla y León. Y, además, quiero destacar y agradecer nuestra apuesta por la colaboración público-privada, gracias a los acuerdos que mantenemos con Renfe. La Semana Santa de Castilla y León va a estar un año más cerca de todos los turistas. Y voy concluyendo. En definitiva, les ofrecemos una gran propuesta turística. Les invitamos a disfrutar de la Semana Santa de Castilla y León. Les invitamos a aprovechar esta magnífica oportunidad para conocer nuestro patrimonio artístico, nuestros ritos, nuestras tradiciones, nuestro modo de ser y nuestro modo de vivir la Semana Santa. Desde el silencio, desde el recogimiento, desde una singularidad que nos diferencia y que hace única a la Semana Santa de Castilla y León. Y finalizo mi intervención con el agradecimiento sincero de la Junta de Castilla y León a las Juntas de Cofradías, a nuestros colaboradores y a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Les propongo una Semana Santa de sensaciones, les propongo una Semana Santa de emociones, una Semana Santa llena de experiencias únicas que dejan huella. Del 12 al 21 de abril les invito a vivir una Semana Santa de tamaño familiar en Castilla y León. Muchas gracias.